Música ¡Aplausos! 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 No puede vivir sin ti Me angustiado corazón Por fin de la noche, cariñito, me la paso En tela de amor Venir pensando Y sufriendo Vuelva en tela junto de mi vida Ya te lo suplico Por Dios, cojas desechado A mi corazón ¡Qué vacío Hay en mi alma Cada malcuna No puede vivir sin ti Y siento Que me haces falta Yo no sé Sin ti Por fin de la noche, cariñito, me la paso Siempre la de amor Venciando Y cumplir su pie Todo el pedacito de mi vida Yo te lo suplico Por Dios, cojas desechado A mi corazón объ�동 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!